Fingir ser grande y peligrosa suele funcionar. Pero el lince no se deja engañar fácilmente. La serpiente ve que su imitación de la cobra no va a sacarla de ésta. Por lo que pone en marcha el plan B. La artista del disfraz se hace la muerta. Hasta exuda olor a podrido para matar la curiosidad del lince. Los grandes cazadores como el lince prefieren la carne fresca. Y una apestosa serpiente muerta les quita el apetito. La serpiente lo sabe y ofrece la interpretación de su vida. El lince se da por vencido y se va en busca de una presa mejor. Nuestra actriz está a salvo. 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 Nuestra actriz está a salvo.